Barreiro para Torre, le pegó Torre Grítalo que indiano, grítalo que indiano, grítalo que indiano, grítalo Señores yo soy del verde, soy hincha del milagroso Cuando estaba muy pequeño, me pasó algo grandioso Cuando estaba muy pequeño, mi padre me dijo un día Nos vamos pa'l centenario, y me dio mucha alegría Y cuando llegué, canté con emoción Salvé casta del abuelo, que sembró su corazón ¡Sale Quindío! Formación de Quintavani ¡Mantame Quindío, carajo! ¡Sáquen a Maciel! ¡Qué bueno, Ruti! La toca a Lorenzo Fruto, va para Jorge Iván Víctor Y le va a pegar Julio Valencián Abre la cancha el patrón Bermúdez para el pecoso Robinson Roja la maneja, se levanta bien Jorge Hernán ¡Qué buena pelota, Píldora! Salta Friolito Bómez, quita la barca La pelota en el medio ¡Mantame Quindío, carajo! ¡Mantame Quindío! Grítalo que indiano, la voz de un pueblo unido Grítalo que indiano, matame Quindío Grítalo que indiano, la voz de un pueblo unido Para todos los quindianos, de Guapicauca vengo yo Y quindiano en mi corazón Cristian Arena, Santiago Ángel, Jordan Cross Gustavo Torres con sabor El que te pone a cantar gol Grítalo el mandarío ¡Terminó señores! ¡Que no el Quindío! Pasaron 90 minutos, vividos con mucha emoción Ganó mi deporte Skindío Así fue mi primera pasión Desde ese momento yo supe Lo que es conocer el amor Prometo enseñarle a mis hijos Querer esta gran tradición Mejía que la toca, la abre Lerga para campaña Ruda llega a ser nuevo a la marca La asocia con Rubén Darío Un pollo que va a ser de la tira larga ¡Que no el Quindío! Mi deporte Skindío, te quiero a morir Y de esta tierra no me quiero ir Grítalo, 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 grítalo Grítalo que indiano Oye milagroso, yo verde nazi Y sigo siendo verde hasta el día de morir Grítalo, 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 grítalo Grítalo que indiano Llega el fin de semana, me voy pa'l estadio Invita a tus amigos, vamos pa'l centenario Grítalo, 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 grítalo Grítalo que indiano Que no el cielo esta rezando Pochoro y repollito Pa' que mi Quindío nos haga el milagrito Grítalo, 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 grítalo Grítalo que indiano Oiga madrecita, prenda la veladora Porque mi Quindío juega en una hora Gustavo Torres Ajá, ajá Coge, lleva Cantando con sabor Ay, ay, ay André Puitrago Artillería Verde Sur Maserati Estudio Deportes Quindío Más que un equipo Una pasión Ajá, ajá Coge, lleva Grítalo que indiano Mátame Quindío Grítalo que indiano La voz de un pueblo unido Grítalo que indiano Mátame Quindío Grítalo que indiano La voz de un pueblo unido Que buena pelota Quitaste mucho paz Para arriba Quiñones La meta para Wilson 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 Como vendiste esa pelota Wilson Carpintero Bendito Wilson ¡Gracias! Aprende 음 Gracias por ver el video.